Me explico una cosa porque es que estaba viendo el vídeo este y empezaron a pasar los aviones y se ve súper claro, claro, yo en su día cuando edité el vídeo este me cosqué, ¿no? de cómo habían desviado, cómo habían, con los aviones se notaba cómo iban desviando eso que iba pasando por aquí o lo que iban empujando, total lo que pasa es que ya va cogiendo uno más experiencia, va conociendo más el tema y entonces ya sabe uno que los químicos es para que las ondas, las frecuencias nos atraviesen, ¿no? y entonces te vas dando cuenta de otras cosas más, ¿no? antes le voy a dar play ¿Veis la sombra que ha pasado? eso es un pulso de lo grande los ataques escalares son pulso grande y pulso pequeñito ¿Veis cómo sale eso ahí? los clubes bates están aquí, no, pero esto a lo mejor es dos o tres kilómetros más para allá, ¿no? en el cielo pero yo lo miro desde aquí, lo miras y lo ves que está saliendo aquí y es, ¿cómo lo explico yo? el foco como que lo desplaza el foco es como los focos de donde sale el orgón cuando comienzan a aparecer las nubes muchas veces que salen en una línea así y empiezan a crecer las nubes y de ahí van saliendo pues ellos rompen el enlace que hay entre esa parte donde se restaura, podríamos decir y el espacio-tiempo, podríamos decir, porque es que lo que modifican es el espacio-tiempo con los pulsos escalares porque la parte escala es la parte del espacio-tiempo entonces, mueven los focos mueven los focos y va saliendo la nube por aquí adelante en vez de salir por aquí, sale por aquí adelante y luego, cuando termina de salir a lo menos sabe de dónde ha llegado ya el foco ese no lo han movido pero luego se va restaurando de nuevo se vuelve a restaurar esto, imaginaros que es una rejilla todo todo el cielo, ¿no? y entonces, pues esos focos mueven la rejilla esa yo creo que así lo he explicado o se puede entender mejor mueven la rejilla entonces aquí paso a una sombra y ahora otra más tarde son los pulsos que acumulan el orgón en la humedad, ¿no? o sea mueven el orgón la energía entonces mueven la humedad y se aglomera se crea como una especie de nube pero es una sombra porque coge más volumen coge volumen y tapa más el sol y se ve la sombra porque es un pulso redondo que va atravesando bueno, redondo ondas cenoidales o algunas veces ondas triangulares cuando son las nubes esas grandes que se ve como una ola de una nube que es redonda como un gusano de lado así que se ve atravesando muchas veces esas son las ondas triangulares ¿no? las que emite para hacer eso esas nubes entonces lo que están pasando por aquí son ondas circulares entonces son ondas cenoidales y se va acumulando y claro pasa por aquí por donde está dando el foco del sol y es una nube una nube alarga pero en forma de grosor en el químico odor que hay en el ambiente ya pasa uno que ahora viene eso pero es más grande hoy pasa otro chico pasa el pequeño el grande y otro pequeño detrás le sigo fijaros si lo veis en la totalidad todo esto es como una recta todo esto es como una recta todo esto es como una recta todo todo son rectas 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 parecen como rectas mira ¿veis? ¿veis? así atravesando así y luego así o sea van en distintas direcciones están haciendo las X paso hacia la sombra la que pasa yo me leo a hablar debería de dejar eso y luego explicarlo o hacerle así ¿veis las ondas grandes? mira ahí ha pasado una estrella ahora van a empezar si os fijáis es una onda redonda ¿veis? aquí más grande aquí más grande aquí más grande aquí más grande y aquí un borde y aquí a la izquierda pues está el otro borde porque atraviesa esto ahora comienzan los aviones ¿por qué? porque va perdiendo fuerza esto ¿veis? se va perdiendo la niebla aunque se va viendo más porque es más se va diluyendo mira ya van pasando estelas mira ahí va ahora fijaros en las estelas ya las ondas ¿veis? ha cogido la forma de las telas y ahora siguen ahí ha perdido fuerza mira ahora están tirando mira los huecos que se crean mira quieren llenarlo otra vez para coger la onda otra vez ¿veis? porque la perdieron ahí aquí ya han pillado la onda ya han hackeado el cielo otra vez ahora continúo uno tras otro otro haciendo X mira el trocito el rato que he echado ahí con la batería dándole a sorbet ¿os dais cuenta? yo ni me acordaba de eso el rato que está dándole con la batería a mano con el taladro fue cuando ellos empezaron a fumigar porque se perdió el hackeo que habían hecho se perdió empezó a perderse la niebla esa de Dor porque yo le estaba dando con el taladro y y mandaron la I a mando órdenes empezaron a pasar drones porque esos son drones esos no son aviones de pasajeros uno tras otro uno tras otro uno tras otro hicieron las X para volver a transmutar a la parte escalar porque yo lo había magnetizado ¿no? eh como cuando se eh ay cuando se equistean las antenas ya se me ha ido se se ionizan no me acuerdo ahora no me acuerdo ahora se me ha ido se me ha ido la piensa total entonces tienen que volver a hackear la zona sigo dejándome lo lo que estaba diciendo ahí ya no la mierda la las manchas vamos a ver como sale sucio sucio por ahí y por ahí pero esto lo atras lo 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 está deshaciendo lo lo está deshaciendo de ahorita en una esquina vamos ya estaban pero vamos a conocer nada boom 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 mira como desaparece el port han aumentado los pulsos la fumigada transforma en medio bueno, medio, bueno por aquí ya casi no se va a ver vamos, ya no lo veo ni siquiera